Vengan todos a ver, ahí vamos a ver En la plazuela de Huanta, amarillito, flora de retamba Amarillito, amarillito, flora de retamba En la plazuela de Huanta, amarillito, flora de retamba Amarillito, amarillito, flora de retamba ¡Qué lindo, realmente! ¡Qué grupo musical ayacuchano para más hermosos! ¡Qué linda es su cultura! Quiero agradecer a Yulisa Saime Gracias Yulisa, un aplauso para este grupo maravilloso Que nos regala su talento Es que esto es mi ayacucho, querido Lleno de su gente, de su cultura, su gastronomía ¿Y sabes qué más? Son hermosas sus tierras Pero qué lindo sería tal vez vivir allá Tener un terreno o una cabañita ¡Yo, yo, yo! ¡Tura! ¡Yo promo! ¡Promo! ¡Pasa promoción! ¡Bienvenida! 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 ¡Qué ha pasado! Yo te puedo dar el verdadero dato de alguien que pueda cumplir tu sueño Hacer tu sueño realidad Cuéntamelo todo Te lo cuento El grupo Robles y Yassico puede hacer tu sueño realidad Porque además tiene siete proyectos en todas las regiones del país Incluso proyectos muy céntricos como A un paso de la Plaza de Armas de Huanta A un paso de la Plaza de Armas O sea, te aguanta Ahí nomás, ahí nomás, te aguanta El ataque pelado Son proyectos para construir esa cabañita tan deseada O las casitas de campo rodeando de la naturaleza, del aire libre, la paz Y por supuesto, una vida tranquila, sana Hay un proyecto que ya está en ejecución Que se llama La Retama Que está en Ayacucho a un paso de la Plaza de Armas Como te estaba diciendo Y que además cuenta con pórtico de ingreso Tiene todos los servicios básicos Tiene piscinas, aquapark Tiene un montón de beneficios Que está pero increíble para poder vivir ahí Todas las comodidades Todas, todas Ale, por favor, permíteme ver todos los proyectos que tienen Muéstramelos ya Te los muestro en este instante Vamos a verlos Rubén, por fin llegamos a Ayacucho Y el día de hoy vamos a conocer las 33 iglesias que caracterizan a Ayacucho Así que acompáñame Y la primera parada es la catedral Así que vamos a conocerla un poquito Ven, Rubén Ahora hemos llegado a la segunda iglesia La Compañía de Jesús Así que acompáñame Ay, Rubén, ya me cansé Y la verdad es que solo llevo conociendo dos iglesias de Ayacucho Y no sabes las maravillas que tienen para conocer Creo que yo me voy a quedar aquí Y comprarme una casita maravillosa Te escuché, Joseline Te escuché Te escuché Así es Cabien, otra vez tú aquí No me digas que vienes con nuestros amigos de Robles y Yasicop Por supuesto El grupo Robles y Yasicop También tiene un proyecto aquí en la Retama Ayacucho Ay, perfecto Sabes que yo me he quedado maravillada con Ayacucho Y quiero quedarme más tiempo Quisiera comprarme una cabañita Una casita Un lote, algo Por supuesto Tenemos las opciones Tanto cabañas como casitas Ay, entonces vamos a conocerla Vamos a conocer la Retama con Dominion Lodge Vamos Javier, por fin llegamos al proyecto Por fin llegamos al proyecto La Retama Ay, me encanta Hoy día me vas a enseñar todo lo que es el avance de obra Así es Hoy vamos a iniciar y vas a poder ver todo el avance de obra que tenemos aquí Ah, perfecto Pero primero tenemos que cambiarnos Tenemos que cambiarnos Vamos a estar así, por supuesto Ok, vamos Ahora sí, Javier Ya estamos listos para que me cuentes Cuáles son los avances de obra que estamos teniendo en este proyecto Así es Número uno Iniciamos con la ampliación de carreteras ¿Para qué? Para que todos puedan llegar tranquilos y cómodos Hacia el proyecto Lo que estamos viendo aquí, apreciando Es que estamos limpiando todo el terreno Para que puedas ver Estamos accediendo a toda la limpieza del terreno Para que puedan ver el inicio de la casa de sus sueños ¿Cuáles son los tipos de cabañas que vamos a poder encontrar? La cabaña Salvia Raimondi Cassia También la cabaña Esmeralda Amatista Y Caliza Exacto Muy bien He hecho mi tarea y yo sé que cada cabaña va a contemplar dos pisos Exacto Son de dos pisos y una terraza Todas con el estilo y el concepto de acuchato Tenemos todas las formas para poder adquirir tu cabaña Tienes número uno un financiamiento directo con nosotros Puedes fraccionarlo en parte sin ningún tipo de intereses Ajá O también hasta un 40% de descuento por el pago de contados Todas las familias que ya adquirieron sus lotes con nosotros Con Robles y Asicops Ajá Y tienen por ahí un familiar o un conocido, un amigo que también quiere invertir Pásenos la voz y automáticamente tienen un regalo en dinero en efectivo ¿Pero solo los que viven aquí en Ayacucho pueden comprar sus cabañas? No, absolutamente en todo el Perú Por eso nos pueden ubicar en Instagram, en Facebook Como La Retama Condominion Loche Y qué mejor que invertir con Robles y Asicops Que es un grupo que tiene los mejores proyectos aquí en Ayacucho El pueblo tiene rico perfume La sangre del pueblo tiene rico perfume Huele a jazmines violentas, gerandios y margaritas ¡Qué linda! Ya saben que si quieren tener una casita de campo hermosa Tienen que aprovechar que nuestros amigos de Robles y Asicops Tienen un financiamiento directo a sola firma Y además, te cuento el verdadero dato, promoción, promoción ¡Eso quiero! Escúchame Si pagas tu lote al contado tienes un 40% de descuento O sea, un regalo O sea, si yo tengo mi plata cash cash, 40% de descuento Pero yo tengo otra oferta, mi querida mamá A ver, cuenta Si tú quieres tener tu cabañita Aprovecha del 20% de descuento Y de todas las facilidades de pago Solamente tienes que comunicarte en este momento Con nuestros asesores Y al WhatsApp de Robles y Asicops Muchísimas gracias, grupo Robles y Asicops Construyendo el hogar de tus sueños ¡Ay, qué linda! Invierte en tu futuro hogar y haz tus sueños realidad con Robles y Asicops Más gracias Más allá Más allá Más allá Más allá Puedo Y